Bueno, buenos días otra vez. Bienvenidos a la última sesión de este curso, de esta parte. Recuerden que en el segundo semestre tendremos una segunda parte del curso con otros profesores. Entonces, trataremos de que algunos temas que no se tocaron en este, por ejemplo, la cuestión de la cábala, el infinitismo cabalístico, por decirlo de alguna manera, y otras corrientes místicas puedan estar presentes en la segunda parte de este curso. Este curso consta de esta parte, una primera parte, que es esta que termina hoy, que queremos agradecerle mucho su asistencia, su constancia. Esperemos que les sea útil para sus proyectos, para sus trabajos, que en algún momento ustedes, por su cuenta, indaguen, averigüen, y puedan, y esto pueda, vamos a decir, traducirse en algún trabajo, en algún artículo, ponencia, o por lo menos despertar el interés por estos temas. Pues, de nuevo, recibimos a nuestra conferencista, yo le digo, es una conferencista magistral extraordinaria, una profunda conocedora del misticismo de los siglos de oro, pero también del misticismo del siglo XX, o de la mística del siglo XX, a través del pensamiento filosófico de María Zambrano. Entonces, es para nosotros un lujo, un gusto, una alegría tener aquí a la doctora Julieta Lizaola, que es doctora en filosofía por la UNAM, ha realizado estudios de ciencias de la educación y filosofía en la Universidad del País Vasco, de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, y de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su área de investigación ha sido la filosofía de la cultura. Sus publicaciones han correspondido al estudio de lo sagrado y sus expresiones culturales y políticas. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora de la licenciatura en filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, y tutora del posgrado en filosofía, también de la UNAM. Es autora del libro Lo Sagrado en el Pensamiento de María Zambrano, editado por la UNAM en coedición con ediciones Coyoacán de 2008. No lo tenemos físicamente, pero vamos a procurar buscar la portada en el descanso para que ustedes reconozcan la portada. Saben que cada vez que hay un profesor aquí, vale la pena difundir su trabajo, sus publicaciones, porque sus trabajos no quedan nada más en un curso, esto continúa y siempre están investigando. Dejo con ustedes a la doctora Julieta Lizaola. Bienvenida, Julieta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, quiero que veas. ¿Me acerco a mí? No, bueno, como tú quieras. Donde tú te sientas no está. Bueno, pues agradezco antes que nada la invitación, tanto a Margarita como a ustedes. Agradezco su asistencia. Y bueno, pues vamos a hablar de cosas de gran interés e importancia. Y lo que me propuse traer ante ustedes es la vinculación, la articulación de dos temas que normalmente cuesta trabajo articular o que no se ven articulados. Uno es la poesía mística y otro es en sí el trabajo filosófico o la búsqueda filosófica. Normalmente han aparecido como antitéticos, es decir, la filosofía tiene por objeto la búsqueda de la verdad y ha generado diferentes vías para tener acceso a esa verdad. Vías que no tienen aparentemente, y eso es de lo que voy a tratar de hablar de hoy, de cómo esto solamente es aparente, que aparentemente no tiene nada que ver ni con la poesía ni con la mística. Es decir, la filosofía se presenta a sí misma como un saber racional, puramente racional, y a lo largo de la historia, ustedes seguramente reconocerán periodos como la Ilustración, donde uno de los objetivos ha sido eliminar del pensamiento filosófico todo aquello que suena precisamente a mística, a esoterismo, a elementos religiosos. ¿Por qué? Porque la filosofía se ha planteado como libre de prejuicios. Y la poesía, la mística, lo esotérico, para la filosofía, para la filosofía ilustrada, son prejuicios. Es decir, aquello que está antes del juicio. Pero eso sería la forma elegante de decirlo. Hay otras formas más, digamos, denigrantes hacia aquello que proviene precisamente de la mística, el esoterismo, lo religioso, es decir, todo aquello que tenga que ver con el misterio. Para este tipo de filosofía no existe el misterio. Y aquí nos encontramos con el primer problema. Para esta filosofía lo que existe son fenómenos a conocer. Fenómenos que una vez introducidos en el campo de investigación del filósofo, se convierten en nómenos, es decir, objetos a los cuales se va a aplicar un método riguroso que pretende ser objetivo, sometido a los rigores de la lógica y que en ningún momento se presta a ser dubitativo y a dar con elementos que no puedan ser demostrables, como lo va a exigir la filosofía moderna. Es decir, el conocimiento tiene que ser un conocimiento que pueda ser sometido a un método y ese método debe de concluir con un proceso de demostración. Claro que hay diferencia entre el método científico y el método filosófico. El método científico, podríamos decir que trata todavía de ahondar aún más en esta comprobación, porque su materia misma se lo permite. La filosofía, ¿cómo lo va a demostrar? De forma argumentativa, discursiva. Es decir, tiene que haber una serie de formulaciones que denominamos argumentos que nos permitan ir avanzando, ya sea a través de los recursos hermenéuticos o de los recursos dialécticos, dependiendo de las técnicas de investigación que estemos utilizando y la verdad a la que vamos a llegar tendría que ser, en principio, una verdad comprobada, una verdad con mayúsculas, donde no copiera duda y, en todo caso, de esa verdad continuar en la búsqueda de otras verdades. Bueno, todo este preámbulo para decirles que hay una parte de la filosofía contemporánea o de la filosofía moderna que ha ido perdiendo, así lo considero yo, y lo consideran varios autores que se desarrollan en el siglo XX, desarrollan en el siglo XX sus teorías, que la filosofía ha ido perdiendo riqueza, puesto que esta exigencia de considerar que la verdad solo se puede obtener a partir de estos métodos rigurosos, eliminando elementos como podrían ser los que provienen de la literatura, de la poesía, de las expresiones religiosas, lo que han generado es una filosofía que no da cuenta de la amplitud de lo que sucede en el espíritu humano. Por lo tanto, hay varios críticos, entre otros, María Zambrano, que van a venirnos a esclarecer de qué forma el pensamiento filosófico se ha equivocado y cómo podría recuperar la posibilidad de ser lo que se planteó en el origen. ¿Qué se planteó en el origen? Ser un camino que permitiera a los amantes de la sabiduría obtener conocimiento. Recordemos que filosofía quiere decir eso, aquellos que son amantes de la sabiduría. Entonces, podemos decir que este amor a la sabiduría con el que nace el conocimiento filosófico se ha ido reduciendo, mermando, en pos de una objetividad. Y esta objetividad, a fin de cuentas, ha tenido como doble filo. Sí, se han conseguido elementos objetivos, pero a costa de reducir la riqueza de la experiencia humana. Es decir, la filosofía racionalista, cientificista, el positivismo, por ejemplo, han reducido esta efervescencia que se desarrolla al interior de la espiritualidad humana. Bueno, este sería nuestro primer planteamiento. Y lo que vamos a entrar ahora es a tratar de comprender este intento por recuperar la unidad, la unidad tanto filosófica, poética, religiosa, es decir, la unidad espiritual de la que emergen los diferentes saberes y que hoy día, por exigencias de nuestros planes de estudio, de definir especializaciones, etcétera, se han ido separando. Y entonces pareciera que los humanistas no tenemos nada en común. Es decir, los literatos no tienen nada que ver con los filósofos, los filósofos con los historiadores y así, ¿no? Los psicólogos, los sociólogos, como que cada quien va por su lado y no hay esta, digamos, unidad que en un principio, hace muchos siglos, se consideró era un solo conocimiento. Entonces, en MORT de la especialización hemos ido perdiendo. No podemos andar hacia atrás y decir que se acaben las especializaciones. Eso ya es imposible, porque no hay nadie que pueda contener todo este cúmulo de conocimientos. Pero lo que sí podemos hacer es no olvidarnos de que todo esto emana de una unidad. Y eso es lo que voy a tratar de argumentar. Y esa es la primera parte de mi exposición. La segunda parte de la exposición ya entraremos a la cuestión de la mística, que sería ya el tema específico, la poesía mística y su relación con la filosofía. Pero primero vamos entonces a hablar de estas cuestiones. Bueno, este es el esquema. Lo modifique un poquito al que tienen ustedes, porque ya cuando lo desarrollé me di cuenta de que no, que no me cuajaba. Entonces, cambié el lugar de la mística, me parece. Bueno, vamos a empezar con esta unidad que les estaba mencionando. Y qué es lo que quiere decir esta unidad originaria, qué es lo que busca y por qué decimos que tiene un origen sagrado. Ese es el punto tal vez más importante para nosotros. Bueno, el conocimiento en la tradición occidental, es decir, en lo que fue Europa y sus colonias, ha sido un objetivo permanente. En su consecución se han desarrollado grandes vías de pensamiento que se han preguntado durante siglos cómo y con qué medio se obtendrá una forma de alcanzar el conocimiento verdadero. Podríamos considerar que esto fue dando pasos de forma paulatina hasta plantearse los grandes sistemas filosóficos y científicos que conforman la historia del pensamiento. Sin embargo, este gran esfuerzo se nos muestra escindido, es decir, los elementos que dieron lugar a su origen, a su nacimiento, ahora se nos aparecen fragmentados. El conocimiento surgía de una unidad indisociable cuyo origen era sagrado. Y por eso puse a lado el triángulo pitagórico. Porque para los pitagóricos el conocimiento era conocimiento sagrado. Y los quiero tomar como ejemplo de esto que estoy queriendo decir. Los pitagóricos eran una secta, una secta religiosa. Para ellos, como muchos de ustedes recordarán, el conocimiento estaba dado a través del número. La manera de descifrar el universo, de conocer el universo, es decir, de obtener conocimiento, era a través del número. De la matemática, de la geometría, de la aritmética. De hecho, hay un libro de María Zambrano que se llama El hombre y lo divino. Y en una parte del libro viene precisamente la condenación de los pitagóricos. Y en él plantea o imagina cómo podría haber sido el conocimiento, el desarrollo del conocimiento, si no hubieran sido condenados los pitagóricos. Es decir, si en vez de la palabra hubiera sido el número. Claro, es un mero suponer que hubiera, no sabemos qué hubiera ocurrido, pero seguramente sería interesante, hubiera sido interesante que se hubiera continuado por esa vía. Ahora, ¿qué es lo que nos resulta importante de recordar como un mero ejemplo de los pitagóricos? Los pitagóricos, decía, son una secta religiosa. Y hay que subrayar que en el origen, ser religioso era buscar conocimiento. No era nada más fijarse a un dogma, sino era la búsqueda de conocimiento. Los pitagóricos, como otras muchas sectas, tenían un ritual que era para adentrarse en los misterios, en los misterios sagrados, por lo que podemos considerarla una religiosidad mistérica. Y en Grecia, sabemos que hubo varias sectas que precisamente tenían o consideraban fundamental, a la par que se quería obtener un tipo de conocimiento, el miembro de la secta, cada miembro de la secta, tenía que someterse a una serie de rigores ascéticos para estar en condiciones de que el conocimiento le fuera revelado. Vean qué importante, qué interesante. El conocimiento no era, enchílame otra, ¿sí? Es decir, el conocimiento era algo a lo cual uno tenía que estar en condiciones de dignidad para recibirlo. Uno tenía que estar puro de cuerpo y puro de alma, porque el conocimiento, recibir ese conocimiento sagrado, había que estar preparado para ello. No era cualquier cosa, no era que en cualquier momento y en cualquier día uno podía acceder al conocimiento. Había toda una preparación, desde la alimentación, la vestimenta, el estudio, la concentración, la dedicación, la cesis, todo, ¿para qué? Para obtener conocimiento. ¿Sí? Es decir, ¿qué nos está queriendo decir todo esto? Que el conocimiento tenía una valoración enorme. Tanto como el aproximarse a una forma de divinidad, ¿sí? A una expresión de la divinidad. Entonces, bueno, esto resulta muy revelador para nosotros, porque nos hace recordar la importancia de aproximarnos al conocimiento. En los pitagóricos, entonces, encontramos estas dos vertientes, estas dos vertientes que después se separaron. Por un lado, la búsqueda mística. Por otro lado, el conocimiento objetivo. Para ello, había que prepararse. ¿Sí? El kairós, el famoso kairós, era algo que tenía que buscarse de manera concienzuda, con esfuerzo, con atención, con concentración, y toda la vida estaba implicada en ello. Por eso decimos desde la alimentación. O sea, los pitagóricos tenían una dieta rigurosa. Había alimentos prohibidos. Había una forma de vestimenta. Había una forma de descanso. Había toda una forma de purificación. Bueno, todo esto es importante, entonces, para recordar que en el inicio de la búsqueda del conocimiento, conocimiento en occidente, todo esto conformaba una unidad. ¿Sí? Bueno, ya hablamos de los pitagóricos, pero podíamos haber hablado de los misterios de Leucis o de los órficos, por mencionar ejemplos. Bueno, la búsqueda, entonces, del conocimiento, decimos, es algo que está en el ámbito de lo sagrado. ¿Sí? El lenguaje sagrado es la matriz del conocimiento, es el prólogo de todo saber, y por lo mismo de la creación del hombre y de la historia. Es el espíritu poético manifestándose y conformando el corpus de la sabiduría. Saber originario que al germinar en la fertilidad del misterio se desgaja en múltiples saberes, perfilando la idea de que al separarse, al escindirse, ha perdido la unidad originaria. Ha arrancado la semilla que alimenta sus raíces. Esta sabiduría antigua al escindirse generó los saberes fundamentales, lo religioso, lo poético, lo filosófico. María Zambrano les denomina los saberes de salvación, pues son aquellos que nos sostienen. La idea es que de esta unidad, de la que estábamos comentando y poniendo ejemplos de los pitagóricos, se empieza a generar, a formular un lenguaje sagrado que da cuenta de este conocimiento sagrado. Poesía, filosofía y religión necesitan aclararse, señala Zambrano. Recibir su luz una de la otra, reconocer sus deudas, revelar al hombre medio asfixiado por su discordia, su permanente y viva legitimidad y su unidad originaria. Claro, esto viene a cuento porque les comentaba que la filosofía ha hecho todo este, digamos, proceso de ir eliminando cosas que considera prejuiciosas, subjetivas, etcétera. Tal vez esto no le ha ocurrido, por ejemplo, al conocimiento literario o poético o poético que considera que la filosofía tal vez venga a darle un enriquecimiento. Pero no al revés. Los filósofos en su soberbia han considerado que ellos se las pueden solos. Que la literatura, la mística, no tienen mayor cosa que ofrecerles. Por eso esta insistencia en lo que está señalando Zambrano. Y bueno, no está de más señalar que esto nos viene bien a todos los humanistas. A todos los que nos dedicamos al estudio de alguna particularidad del espíritu humano. Las delimitaciones entre estos tres tipos de saberes serán formuladas después, cuando ya haya surgido la escritura, o dicho de otra forma, solo podrán recrearse a partir de la escritura. En palabras de Colli, de Giorgio Colli, no sé si lo ubican, Giorgio Colli, el que escribió libros maravillosos como La sabiduría griega o El nacimiento de la filosofía, es un autor italiano magnífico, y esto que estoy aquí comentando es de El nacimiento de la filosofía. En palabras de Colli, cuando la sabiduría ya sea cuestión del pasado, y ya existan solo filósofos, es decir, sus amantes o perseguidores. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso del conocimiento originario del que estamos hablando sufrió un proceso tal que en determinado momento ya no fue recrear o hablar del conocimiento o de la sabiduría, sino que la sabiduría misma se fue dejando de lado y se fueron generando ciertas especificidades. Entonces, tenemos que nace el poeta, el poeta que ya no es sabio, solo es poeta, o el filósofo que ya no es sabio, solo es filósofo, o el religioso que es religioso, pero ya no es ni poeta ni filósofo. Entonces, bueno, esta separación, esta incisión surge a partir de la escritura. Solo es posible a partir de la escritura. Entonces, si nos imaginamos cómo podía transmitirse el conocimiento antes de la escritura, nos queda claro que era a partir de la oralidad. y que esa oralidad tenía que recurrir o recurre a la musicalidad, es decir, a la posibilidad de la poesía, de ser canto, de ser verso, de memorizarse, y a partir de ese ritmo, la memorización se facilita y se transmite. Así, la poesía al mismo tiempo es ritual, al mismo tiempo es concepción del universo, es cosmogonía, etc. La cuestión se va a transformar entonces cuando ya tenemos un alfabeto y una escritura. La sabiduría antigua corresponde al mundo de la transmisión oral, a la fuerza de la memoria y la remembranza. La memoria es el lugar que cobija las adquisiciones del conocimiento, ligado aún a la forma, a una forma de vida integral, no es sin vida, donde no se han establecido señalamientos que especifican dónde empieza un saber o dónde termina otro, pues religión, poesía y filosofía provienen de la misma interrogante, de la misma insuperable necesidad. Claro, cabría preguntarnos cuál es esa necesidad, cuál es ese abismo que contempla el filósofo, el místico, el poeta, que los une, que los unifica. Toda creación del espíritu es, ante todo, poética. Y aquí estamos jugando con el término de poiesis, si todo es creación. Es la respuesta generada en el más esencial de los vínculos, es decir, el del misterio, aunque éste se perciba inefable, inabarcable. El oficio de la palabra será precisamente profundizar, ahondarse en él, perseguirle amorosamente, como propone la filosofía primera. Las iniciales construcciones religiosas traerán al mundo los rituales y la ineludible liturgia que acompaña a todo culto, ritos que requieren esencialmente de la fuerza invocadora de la palabra. Toda palabra es un conjuro, afirma Novalis. Ese espíritu al que se llama aparece. No sé si quieran, me pueden interrumpir en cualquier momento y hacerme comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. En sus formas, las liturgias han devenido en repeticiones rítmicas, versificaciones, dando así origen a los himnos, oraciones, letanías, cantos, poemas. Durante siglos, fueron ellas las que cumplieron con el cometido central de establecer la mediación con las divinidades. Los aedos o cantores épicos componían y recitaban recurriendo a su patrimonio tradicional. Bueno, sabemos que no solamente en la antigüedad, sino luego en la Edad Media, son estos cantores los que transmiten conocimiento. O sea, el papel del poeta, del trovador, del aedo, es un papel de enorme importancia, fundamental. Son ellos, entonces, los que logran estas transmisiones, claro, en la antigüedad, por cuestiones de que no todo el mundo, bueno, y también va a suceder lo mismo en la Edad Media, no todo el mundo puede acceder a la lectura ni a la escritura. Este fenómeno es un fenómeno, es decir, el que todo el mundo pretenda saber escribir y leer, etc., es algo que se da después de la Revolución Francesa. Antes eran, recuerden, unos cuantos, pero realmente unos cuantos, los que podían leer y escribir. De alguna forma, este carácter de que el conocimiento es para unos cuantos, solo para los que están preparados a recibirlo, es algo que se elimina, o se elimina parcialmente, por lo menos como división social, hasta la Revolución Francesa, cuando se considera que todos los estados modernos en su constitución tienen que tener un sistema educativo, como la CEP. Hay CEP en todos los estados, todos los estados modernos tienen su CEP, es decir, que el estado se encarga de, iba a decir ofrecer, pero me queda mejor controlar lo que ellos llaman educación. Bueno, las primeras narraciones épicas no pueden ser consideradas creaciones solo literarias, como tampoco pueden ser entendidas como canon religioso, o comprometidas como discurso filosófico. ¿Qué son las primeras narraciones? Son mitos fundacionales, teodiseas, revelaciones, construcciones filosóficas, orientaciones pedagógicas, poéticas, cósmicas. Son, podemos afirmar, relatos que remiten a una experiencia singular donde la religiosidad, el aprendizaje y la forma poética expresaban su unidad. Conocimientos que aún no contenían una escisión, pues la experiencia de la que provenían tampoco había sido fragmentada ni desgajada de la unidad primera. Recordemos no solo a Gilgamesh o a la Iliada de Homero, sino también dentro de la genealogía filosófica, encontramos a Parménides, quien recibió inspiración de una diosa para que a través de un poema manifestara los dilemas de la filosofía. ¿Qué quiero decir con esto? De nueva cuenta, reafirmar lo que venimos diciendo, que todo proviene de una unidad. Y es curioso que en el caso de Parménides, en el caso de la filosofía, después ya cuando entramos en los siglos del racionalismo y del cientificismo, a todo el mundo se le olvida que a Parménides es una diosa la que a través de un poema le permite reconocer las dificultades propias del conocimiento filosófico, ¿sí? Entonces, esto se olvida, ¿no? Estos elementos se van olvidando o se va olvidando, por ejemplo, que Platón también en la construcción de su sistema filosófico, lo que persigue es que el alma alcance a través del conocimiento, alcance la liberación, como si Platón nos ofrece o nos van ofreciendo un Platón que no tiene este componente religioso, sino como si fuera un Platón secularizado que solo quiere conocer por conocer, ¿no? Quiere alcanzar la verdad, quiere salir de la doxa, entrar en el logos y que el alma pueda alcanzar el conocimiento filosófico, pero queda de lado el subrayar, el poner de relieve que a fin de cuentas lo que Platón quiere es que esa alma que ha obtenido el conocimiento se libere, ¿sí? Bueno, aunando en el mismo tema, ¿no? La tradición oral que inicialmente auxilió al rito habrá cedido su lugar a la escritura. La palabra originaria es canto y claramente es anterior a la filosofía. La aparición de la escritura guardará relación con el surgimiento de la razón teórica, tal como la establecida entre la memoria y la poesía, diferentes formas técnicas que derivan a su vez en diferentes lenguajes y conocimientos a transmitir. Bueno, ¿qué ocurre con la escritura que ya la hemos venido mencionando varias veces? Por supuesto que la memoria, la memoria oral, queda fijada en el texto escrito. Eso hace que esa fijeza permita al filósofo regresar una y otra vez a lo escrito, cosa a la que no podía recurrir en la oralidad. Con la fijeza del texto escrito, el filósofo puede realizar este ejercicio de reflexionar sobre lo que está escrito. Inicia en sí la reflexión y cada reflexión le puede permitir ahondar en ese conocimiento. Empieza a elaborar hipótesis sobre ese conocimiento, a hacer o a elaborar preguntas a ese conocimiento. Preguntas que no podía formular cuando el conocimiento era oral, porque se perdía. Formulaba una pregunta y diantres, y aquí a qué podía contestarse, pues ya estaba en otro lado. Con el texto fijo, al texto fijo sí puede estarlo cuestionando y formular N preguntas y formular N respuestas. Y tal vez, no satisfecho con esas respuestas, volver al texto y volver a cuestionarlo, etc. Es entonces que decimos que nace este conocimiento teorético, nace la teoría. Esa que a Platón, esa que a Aristóteles les va a generar todo esto que llamamos hoy día la posibilidad de un conocimiento filosófico. Es un conocimiento teórico. ¿Y qué son las teorías? Son planteamientos. Son planteamientos donde se articulan categorías y conceptos. Son preguntas teóricas que se responden de una manera teórica. La teoría, entonces, hubiera sido imposible si no hubiéramos tenido acceso a la escritura. Entonces, como ven, la escritura no solamente es importante para la poesía o para la literatura. La escritura es fundamental para que nazca la filosofía. Las palabras sagradas poseen un carácter creador y generador de múltiples realidades. La condición engendradora, poética de la palabra está imbricada con la fuerza de lo divino. Podemos entender, entonces, el planteamiento que formula Zambrano cuando dirige su mirada hacia la vinculación, la unidad, para ella indisoluble entre lo sagrado, la creación por la escritura y sus diversos frutos, ya sea poesía, ya sea filosofía. Es decir, ya sea teoría o ya sean poemas. Lo que estamos queriendo, el hilo que estamos queriendo atar es que no se nos olvide que en esta unidad originaria, en este conocimiento originario, que ya habíamos convenido que era la búsqueda, la integración, el reencuentro con lo sagrado, las palabras que deriven de ahí, ya sean teóricas o poéticas, son asimismo sagradas. Por lo cual, como así mencionábamos con los pitagóricos, aproximarse a lo sagrado requiere de preparación, preparación en un sentido integral, no solo intelectual. Es una preparación que requiere de muchísimas cosas, pero estoy tratando de enfatizar este respeto, esta dignidad que le conferían a los misterios las religiosidades antiguas. Porque, a fin de cuentas, es una forma de religiosidad considerar que las palabras que nos acercan al conocimiento están en el ámbito de lo sagrado. Esto no tiene nada que ver con la fe, con las creencias religiosas, con si uno es, profesa una fe u otra, o si uno es ateo. Esto no tiene nada que ver. Lo que estamos tratando de recuperar es esa experiencia espiritual con la cual nació el conocimiento. ¿Se entiende? ¿Sí? El hecho de que el lenguaje sagrado se haya traducido en escritura significará un acto cultural de enorme envergadura. Bueno, no, creo que eso no se los tengo que explicar demasiado. O sea, el hecho de que haya surgido la escritura o las escrituras, las múltiples escrituras, por supuesto que reviste, bueno, ya decir giro copernicano es poco. O sea, es más que un giro copernicano. Es, para nosotros, es impensable la vida humana sin la escritura. Nosotros estamos todo el tiempo considerando que el conocimiento parte de esa escritura, es decir, de ese lenguaje sagrado. Los escritos sagrados no solo se corresponderán con los testimonios de una fe o las revelaciones de una divinidad, sino que su condición está relacionada con el hecho de atravesar el centro divino y creativo del hombre, el traer luz desde sus entrañas. La escritura es sagrada en cuanto emerge del alma humana. Esto se puede prestar a muchos equívocos y que parezca que estamos aquí haciendo catecismo. No, estamos recuperando o tratando de traer aquí esa experiencia originaria, la experiencia de que del hombre mismo brota este conocimiento sagrado. Es el hombre el que se aproxima a esta posibilidad del conocimiento. Esto es cuando cada palabra escrita es fruto de un acto, y cito a John Peirce, que no cría perlas de cultivo ni comercia con simulacros. Es decir, cuando cada palabra es auténtica, cuando cada palabra proviene realmente de ese fondo de nuestra alma y que es lo que permite decir que hay una nueva creación. Cuando leemos algo que nos parece, que nos descubre una verdad, eso no puede provenir sino de este fondo sagrado. Ese es el planteamiento. Y digamos que cuando tenemos o accedemos a esta posibilidad, lo que se nos muestra es el poder ontológico del lenguaje. Y aquí me voy a detener un momento. Sí. Claro, claro. Claro. Es muy bueno tu comentario. Es lo mismo que podríamos decir sobre la música. ¿Sí? No habría música sin el silencio. Es decir... Es decir... Bueno, eso serían… Por eso estamos hablando de dos caminos, ¿no? Dos caminos que se han ido desarrollando, la argumentación, y por otro lado, lo que tú estás señalando, que es la palabra sagrada que nace de un proceso místico y que requiere del silencio. Bueno, serían dos caminos, estos dos caminos que estoy tratando de hilar, que no están separados, eso es lo que estamos, digamos, es el postulado. Estos caminos no están separados, puesto que provienen de una misma unidad. Y sí, lo que tú dices es muy importante, el silencio es un elemento fundamental para el místico, para la poesía, para la música, y también para la filosofía, aunque no se crea. Bueno, decíamos entonces, el poder, me quedé creo que en el poder ontológico del lenguaje. ¿Qué es la ontología? La ontología es esa parte de la filosofía que se ha encargado del estudio del ser. Es decir, así como la ética es una parte de la filosofía que se ocupa fundamentalmente del estudio de las acciones humanas, la ontología se ocupa del estudio del ser. O tal vez sea más claro si hablamos, por ejemplo, de la política. La política es una parte de la filosofía que se dirige al estudio de cómo construir una polis donde los hombres puedan ser felices o donde los hombres puedan ser justos. ¿Sí? Recurriendo a Aristóteles. Esa sería la política. Y trato de poner ejemplos porque la ontología suele ser más difícil de comprender. ¿Qué es eso del estudio del ser? Lo que estamos queriendo señalar es cómo la filosofía tiene una parte de conocimientos metafísicos que se ocupan de qué es lo que permite que nosotros podamos reconocer, descifrar, que existe el ser. Cuando decimos que el lenguaje tiene un poder ontológico, estamos queriendo decir que el lenguaje tiene un poder para que emerja el ser. Lo que somos, lo que las cosas son, lo que permite decir que algo sea, o sea, un ente. Los entes participamos del ser. Cada uno de nosotros participa del ser. Cuando decimos que el lenguaje tiene un poder ontológico, estamos queriendo señalar que cuando articulamos un discurso poético, filosófico, místico, o el que ustedes quieran, estamos creando, estamos dando ser. Estamos conformando ese algo que después denominaremos ente. Claro que esto se presta a enormes estudios. Esto es un tema filosófico en sí. Yo lo estoy aquí reduciendo a su mínima expresión, porque es sumamente complejo, pero no quiero dejar de mencionarlo. Mencionar que la palabra, el lenguaje, tienen este don. Bueno, el ejemplo tal vez más trillado sea el del Génesis, ¿no? Cuando se crea a partir de la palabra, ¿sí? O cuando en el Evangelio de San Juan, este define a Jesús, a Jesucristo como el ojos. ¿Sí? Bueno, ejemplos que tienen enorme contundencia y que, bueno, pues requerirían de una seriedad para tratarlos, pero pues aquí me tomo la libertad nada más de mencionarlos para traer a colación esta potencia del lenguaje y porque, digamos, este lenguaje puede tener potencia ontológica o este lenguaje puede traernos conocimiento porque atraviesa ese centro del alma que nosotros consideramos es la que se vincula con esto que denominamos sagrado y que no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí? Podemos ser ateos y seguir manteniendo este discurso. Esto es cuando cada palabra escrita es fruto de un acto, bueno, perdón, eso ya lo comentamos, lo de abajo. La escritura poética no disocia el amor al conocimiento del arte de la vida porque, como nos recuerda Hordelín, el hombre cuando ama es un sol que todo lo ve y todo lo transfigura. Ahora, ¿a qué estoy queriendo hacer referencia? A esta idea de que filosofía es amor a la sabiduría. ¿Sí? Entonces, bueno, pues la escritura, la palabra, como poiesis, como creación, presuponemos que está vinculada al amor. Por lo menos, al amor, al conocimiento, al amor, a esa sabiduría que estamos persiguiendo. Porque si no tuviéramos amor a lo que estamos haciendo, no estaríamos aquí. Entonces, es un fenómeno del amor lo que estamos haciendo aquí. Una de sus variantes. El escritor, sea filósofo o poeta, conoce el umbral donde el amor al misterio hace asequible una expresión de lo sagrado. Toda escritura es sagrada por surgir de esa unidad originaria. El lenguaje sagrado unifica al hombre con el mundo y al hacerlo, lo vivifica. Le conduce a un nuevo espacio-tiempo, a una nueva realidad. Por eso hablamos de esta capacidad creadora. Porque este lenguaje sagrado, sea poético, sea filosófico, etcétera, está continuamente creando nuevas realidades, nuevas dimensiones. Un nuevo tiempo y un nuevo espacio donde está o donde puede transcurrir la vida. Nuevas puertas que se abren e invitan a ser traspasadas. No como espacios conquistados, sino recuperados por el que escriben. Esto es muy importante y aquí viene de nueva cuenta una de las cuestiones que los filósofos tenemos como padecimiento, que es esta, donde estas nuevas dimensiones que se alcanzan, que se abren, los filósofos racionalistas, cientificistas, consideran que son conquistas. El pensamiento humano ha conquistado otra cosa, que es algo que se suele decir. Cuando hablamos de un nuevo descubrimiento científico, es muy evidente, no sé, se ha conquistado, no sé qué cosa. Bueno, el punto es que esto de conquista es lo que queremos abolir. Es decir, que el conocimiento sea conquista, porque si es conquista es dominación, si es dominación es violencia. Y sería para nosotros más enriquecedor considerar que es algo que descubrimos, que se nos muestra, que se nos da, que son dones, no conquistas. Y eso, en términos de filosofía, en términos del quehacer filosófico es muy importante. Porque, bueno, y pienso que también en todo el discurso de las humanidades. Porque si pensamos un momentito, nos damos cuenta que esta conquista, dominación, violencia, no se queda en las aulas, no se queda en los libros, sino que la asumimos como parte de la realidad. Y este asumirla como parte de la realidad, se transforma, a su vez, allá afuera, en conquistas, dominaciones y violencias. No es muy lejano de nuestra experiencia cotidiana el que tengamos que debatir entre nosotros cuál es la verdad, la verdad, la verdad verdad verdadera, y que cada uno de nosotros incluso pueda asumirse como el que la posee. Cada filósofo, cada corriente filosófica o cada corriente científica, y supongo que literaria también, se quiere mostrar como aquella que tiene una conexión más cercana, más directa con el conocimiento. Y las demás, pues no. O sea, las demás, pues hay que hacerlas a un lado. Esto, esto que estamos aquí comentando, lo podemos ver, por ejemplo, cuando revisamos la currícula de las carreras, de nuestras carreras. ¿Dónde está? ¿Cómo aparece más importante? Les voy a poner un ejemplo nada más. En filosofía, los que sean de filosofía se acordarán, hay un semestre, un semestre, o es decir, cuatro meses, de hecho, para estudiar 1.400 años de filosofía. ¿Saben de qué estoy hablando? De los estudios de la Edad Media. Díganme si no, esto está representando la poca importancia que a la hora de hacer el currículum o la currícula, se le destinó a todo lo que ocurre desde el siglo I al siglo XIV. Y entonces, en cuatro meses, los que damos la materia, tenemos que decidir. O les damos una panorámica, que sepan que sí hubo nacimiento del pensamiento cristiano, que no apareció de repente con San Agustín, o que no apareció de repente con Santo Tomás, sino que hay todo un desarrollo cultural importantísimo, riquísimo, que llega hasta el siglo XIV. Y que a partir de ahí se sientan las bases para que nazca la filosofía moderna, o lo que denominamos modernidad. Entonces, ¿cómo diablos vamos a hacer para dar 14 siglos en un semestre? O lo que tenemos que hacer es nada más elegir, pues a lo mejor a San Agustín y a Santo Tomás. Pero no hay más. O sea, no podemos detenernos y dar Dionisio a Reopajita, no podemos dar Écartes, no podemos… No podemos, porque vamos a toda mecha. Y además tenemos que dar contexto histórico, porque luego puede suceder que alguien crea que Santo Tomás es contemporáneo. Entonces, no, hay que dar contexto. Y decir que esto hubo pasando en esos siglos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, los monasterios son tan importantes? ¿O por qué solamente son frailes los que están discutiendo filosofía en esos años? En fin, que esto como ejemplo de cómo a la hora de hacer una currícula se le da o se le quita importancia a algo, ¿sí? Se le da importancia a la adquisición de un conocimiento o, como el caso que les comento, se considera, pues ahí para la cultura general, ¿no? Que sepan quién fue Santo Tomás, quién fue San Agustín, pero, pues, para no dejar, ¿no? Cuando lo que estamos formando son filósofos. No estamos en una escuela, no sé, de arte, donde, bueno, pues, estaría bien que tuvieran referencias, ¿no? No, es una escuela de filosofía, es una facultad de filosofía. Bueno, todo esto para ejemplificar qué importante es reconocer que cuando hablamos de conocimiento y decimos que hemos conquistado un conocimiento, estamos hablando a fin de cuentas de poder. Entonces, bueno, esto para pensarlo y para pensar que este gran problema social que tenemos no ahora, sino también de siglos, 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 que hemos venido heredando, que consideramos que quien tiene conocimiento tiene poder, ¿sí? Entonces, ahí hay como una deformación horrorosa que tenemos que desarticular, ¿no? Bueno, en lugares eminentes del pensamiento filosófico, cuando el rigor resplandece al máximo, en las definiciones, en los teoremas, en los principios, parece una suerte de lenguaje sagrado, aparece una suerte de lenguaje sagrado, estos lugares de la filosofía son aquellos en los que el pensamiento aparece despojado hasta de la razón, al modo de las cumbres que hacen olvidar el camino que lleva hasta ellas. El que llega se encuentra allí simplemente alzado sobre la tierra, sin más vecindad que la del firmamento. Bueno, esto lo está diciendo Zambrano para decir que estos lugares resplandecientes no pueden ser disociados, desarticulados, escindidos, sino que responden a esta posibilidad de la unidad. La poesía y la expresión religiosa emergen juntas. La filosofía lo hará en un periodo posterior, como ya hemos tratado de explicar, cuando el texto ya no es necesariamente rítmico ni idóneo para su memorización, cuando es factible regresar a él cuantas veces sea necesario para recorrer el contenido que ofrece. En suma, poesía y filosofía nacen hermanadas, nacen de un mismo núcleo que tienen la capacidad de generar diferentes formas de relato. No pueden, aunque lo hayan pretendido, en especial la filosofía, evadir la otra raíz primigenia del saber humano, que es la experiencia de la religiosidad. La escritura ha llegado al mundo a otorgar sentido, a narrar, a relatar la vida, a elaborar las diferentes tramas en las que los hombres nos correspondemos unos a otros. Y pongo en específico la escritura, ahí hay un error, porque yo lo que quería decir es que, si bien la oralidad nos lo dio, como lo dije al principio, nos dio todo esto, al ponerse en textos esta orientación se hace de una forma más contundente. Por ejemplo, tenemos textos como la Biblia, que son, bueno, sin duda, textos que orientan en toda la plenitud de la palabra. Es decir, nos orientan no solamente respecto a Dios, sino respecto al universo, respecto a la vida humana y respecto incluso a una posible trascendencia. Estos textos sagrados son entonces indispensables y están no solamente en la cultura judio-cristiana, sino como que, si no sabemos que aparecen en prácticamente todas las culturas. Los dioses nos permitieron entender los murmullos de las musas, descifrar las ecuaciones del universo. La escritura entonces aparece como parte del proceso de acciones que nos vinculan con lo luminoso. Es decir, la escritura posee un carácter sagrado por mediar entre la divinidad y el hombre. Y sigo, como ven, sigo hablando de lo mismo. Recordemos el furor divino que impregna a la creación literaria de la locura de las musas. La imaginación filosófica, la creación poética son sus hijas. Si se está poseído por ellas, se está poseído por su locura y por su furor. Adentrarse en lo divino es encontrar el sentimiento que nace ahí transformado en palabra, haciendo de su voz la vía por la que el hombre y los sagrados se mantienen en unidad. Tales seres poseídos son los que saben que son posibles otros órdenes narrativos. Escritura del alma que para narrar ha erigido los que se consideran dos estilos claramente diferenciados, el poético y el filosófico. Ambos géneros dan cuenta de la escisión que ya ha sufrido el alma. El hombre religioso, en tanto que sabe de la presencia de lo sagrado en la vida del hombre y el perseguidor de la sabiduría, ha dejado de ser una misma persona. A ver, voy a tratar de explicar esto. Cuando decimos que hay poeta y filósofo, no solamente estamos hablando de una escisión de estilos literarios. Estamos diciendo que si se han escindido las formas de escribir y las formas de narrar, de relatar, cómo es esta aproximación al conocimiento, esto tiene a su vez un origen o es producto de algo. ¿Qué ha sucedido para que se hayan dividido estas dos formas de escritura? Lo que ha ocurrido es que el hombre mismo se ha escindido. Es decir, el hombre ha tenido que elegir qué forma de aproximarse al conocimiento es la suya. O es a través de la poesía o es a través de la filosofía. Esta decisión, que la mencionamos aquí como si fuera cualquier cosa, también ha tenido una enorme envergadura cultural, una enorme transformación cultural. Elegir una u otra es resultado también de una división dentro del propio hombre. Por eso vamos a encontrar entonces que en alguna parte de un texto que se llama Filosofía y poesía de Zambrano, ella va a recurrir a este planteamiento para desarrollar lo que ella considera que ha permitido esta escisión, esta división entre un discurso y otro. Y cuando habla de esta escisión dentro de la vida del alma humana, dice lo que se ha escindido es el amor. Porque ya hace rato decíamos que todo conocimiento es conocimiento si proviene del amor. ¿Qué es lo que le ha ocurrido al hombre que ha tenido que escindirse en su mismo amor al conocimiento? Ha tenido que elegir. Recordemos, hace un momento decíamos que la teoría nace por tratar de dar una explicación que se basa en conceptos, categorías, hipótesis, planteamientos, que tratan a su vez de obtener un conocimiento objetivo. Para el poeta, por el otro lado, no le tiene preocupado si este conocimiento es objetivo, puede ser demostrado, puede ser sometido a un método. Para el poeta no hay esto. Por eso, en algún sentido, el poeta es más libre a la hora de dar cuenta de la espiritualidad humana. Puede incluso, por eso los místicos casi todos son poetas y no filósofos, pueden recuperar estas visiones delirios en los que transcurre el proceso místico. O dar cuenta de las debilidades, las fabilidades, las labilidades que todos los hombres poseemos. Dar cuenta de nuestras debilidades, de nuestras carencias, es algo que al poeta le ha alimentado a la hora de su escritura. Por el contrario, el filósofo ha querido superarlas, evadirlas, negarlas, considerarlas no importantes, sino como formas que en tanto no corresponden a lo racional, pues no tiene por qué ocuparse de ellas. Porque la filosofía lo que quiere es transformarse en un logos racional. Entonces, todo aquello que es delirio y que corresponde o se corresponde con visiones como las que tiene un místico, no tiene por qué considerarlas parte de su reflexión. Bueno, y eso es lo que estamos, o que las filosofías críticas están señalando. O sea, cómo el filósofo puede pretenderse, intérprete, hermeneuta, si está dejando de lado toda una serie de elementos fundamentales para poder decir que hay vida humana. Bueno, entonces, esta última parte, cuando hablo de ambos géneros, dan cuenta de la incisión que ya ha sufrido el alma. Es decir, el alma se ha tenido que cindir para que pudieran aparecer dos formas de discurso. Entonces, decimos que el poeta y el filósofo ya no es, como lo fue originariamente, una sola persona. Hoy, poesía y pensamiento filosófico, afirma Zambrano, se nos aparecen como dos formas insuficientes de conocimiento y comprensión. Llamó de dos mitades del hombre, el filósofo y el poeta. No se encuentra el hombre enteramente en la filosofía ni en la poesía. No se encuentra enteramente la totalidad del humano en ninguna de estas dos formas que enteramente lo reclaman. La unidad originaria que se sostuvo hasta el pensamiento presocrático se desgajó en el saber del poeta como creador y descubridor de horizontes y el del filósofo cuya reflexión se inicia en la pregunta, testimonio de que se ha perdido la intimidad del trato con las formas de lo sagrado y al hacerlo, la realidad emerge ante él como problema. Bueno, lo que estoy tratando de decir aquí es que esta unidad originaria, decimos, se sostuvo hasta el pensamiento presocrático, es decir, justo antes de Sócrates, porque ¿qué ocurre después de Sócrates? Viene el pensamiento filosófico ya como sistema. Hay un ejercicio de la filosofía que en su teorizar, en su organizar el conocimiento, se conforma como un sistema. Y los representantes más importantes van a ser Platón y Aristóteles. Por eso decimos que esta unidad originaria se mantiene hasta los presocráticos donde no hay división, o sea, no pretenden hacer solo teoría. Por eso podemos hablar de Parménides con su diosa y con su poema para plantear los dilemas de la filosofía. Cosa que ya no podemos decir, por ejemplo, en Aristóteles, que el conocimiento le venga dado de una diosa y que sea a través de un poema. Para nada, ya hay todo un desarrollo discursivo, argumentativo. Decimos entonces que se desgaja el saber del poeta como creador y descubridor de horizontes y el del filósofo cuya reflexión inicia cuestionando. Lo que el filósofo hace fundamentalmente es preguntar. Por eso, cuando vamos avanzando en la formación filosófica, decimos que el alumno lo que tiene que adquirir es una capacidad para preguntar, para encontrar esos problemas y formularlos como preguntas. preguntas que a su vez va a desarrollar y va a tener que ser capaz de desarrollarlas. Y entonces decimos que hay una nueva creación filosófica o ha surgido una nueva teoría filosófica. Pero toda teoría filosófica proviene de una pregunta. La otra cuestión es que para poder preguntar se tiene que tener distancia. ¿Sí? Sin distancia no podemos preguntar. No podemos ni siquiera observar con detenimiento algo que está sucediendo. No podemos observar. ¿Por qué? Porque estamos imbuidos en lo que está sucediendo. Tal vez podemos tener esta experiencia en nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros solamente podríamos preguntarnos, porque tenemos distancia, de lo que ocurrió en nuestra infancia. O si somos un poco más mayorcitos, pues podemos preguntarnos lo que ocurrió en nuestra juventud. Pero, si estamos en la juventud, es muy difícil que podamos tomar distancia. Porque eso es algo que nos está sucediendo. ¿Sí? Es decir, que para poder preguntar algo es porque tratamos de no estar en ese algo. O ya no nos sentimos parte de ese algo. Lo vemos como un fenómeno. ¿Sí? Algo que está ocurriendo allá, fuera de nosotros. Y el filósofo y todo científico social, sea psicólogo, sociólogo, historiador, etc., tiene que hacer ese esfuerzo de tomar distancia. Cosa que no tiene que ocurrir con el poeta. Al contrario, el poeta está imbuido de aquello que le está sucediendo. Claro que sí tiene que tomar distancia a la hora de escribir. ¿Sí? Si no, no puede. Bueno, esto es lo que queremos decir, sobre todo cuando hablamos del conocimiento filosófico, de que ha perdido la intimidad con el trato de lo sagrado. ¿Sí? Lo ha tenido, ha tenido que separarse y ver la realidad a la que está cuestionando como un cúmulo de problemas. Problemas que quiere resolver. ¿Sí? Problemas a los que preguntando de manera adecuada puede decir que ha llegado a formular como problemas filosóficos. ¿Sí? Entonces, los problemas filosóficos emergen de esta capacidad de, tomando distancia, elaborarlos a través o con la ayuda de conceptos y categorías. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en suma, lo que ha ocurrido entonces es que ha habido ya una separación. En tanto que la necesidad de verdad es algo inagotable, y así lo consideraba Aristóteles, cuando decía al inicio de la metafísica, dice que todo hombre, esa es la primera línea de la metafísica, dice que todos los hombres tenemos una característica y esta es la de asombrarnos y la de, a partir de este asombro, perseguir el conocimiento. Bueno, como ven, es una concepción antropológica muy optimista. Difícilmente hoy podríamos decir o sostener esta afirmación que todos los hombres tenemos capacidad de asombro y lo único que deseamos es perseguir el conocimiento. Por supuesto, esto nos habla de una concepción del hombre totalmente diferente. Aquella correspondía a la sabiduría antigua y la antropología contemporánea va por otros senderos y dirá otras cosas, ¿no? Ya sabemos que hay antropologías, por ejemplo, la marxista que dice que los hombres somos resultado del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? O de la lucha de clases, o etcétera, ¿no? Pero esta de Aristóteles a mí me parece hermosísima y que responde a una concepción de hombre donde el hombre tenía, digamos, en su horizonte, bueno, pues, una enorme dignidad, ¿no? Entonces, en tanto que la necesidad de verdad es algo inagotable, Bueno, esto que la verdad, la necesidad de verdad es inagotable también lo dice Kant, cuando considera que el conocimiento es una tarea infinita, es decir, nosotros, cada generación aporta algo al conocimiento, pero nunca vamos a poder decir ahora sí ya llegamos a toda la verdad, ¿no? Este es absoluta, inalienable, inmodificable, etcétera, etcétera, sino que la verdad, entonces, es este proceso inagotable, infinito. La palabra sagrada es acción, es un logos operante, es decir, no es una mera abstracción, ¿sí? Bueno, afirma Zambrano, por lo que en su condición, por lo que su condición es propiciar actos de creación fundados en la capacidad del hombre de encontrar la palabra correcta en el momento preciso. Bueno, esto tiene que ver con una discusión también filosófica donde lo que se quiere subrayar es que lo discursivo, el poder de la palabra, el poder ontológico de la palabra, también son acciones, ¿sí? O sea, decir que porque escribimos no estamos haciendo nada, no es cierto, ¿no? La escritura está también siendo una acción y propiciando acciones, ¿sí? El poder de la palabra no sería ontológico o no tendría este poder ontológico y poético, si no fuera, y eso lo podemos observar en múltiples ejemplos, si no fuera porque la palabra es en sí misma ya una acción que a su vez genera diferentes acciones. Entonces, cuando nos critican a los humanistas de que nada más estamos sentadotes, tenemos que responder que es muy importante lo que hacemos porque lo que hacemos es generador de acciones, ¿sí? Bueno, nombrar poéticamente es crear por la palabra, dar existencia, sacar de lo oculto y misterioso y nombrado al ente, hacerlo visible. Y con ello abrir una perspectiva antes no habida, habida por el hecho de no haber sido vista. Y podemos añadir que no haber sido escrita, ¿sí? Dicha, escrita, vista, es decir, el ejercicio que nosotros realizamos y que es parte de este quehacer de estar vinculados con la palabra, que no es cualquier palabra, sino que son palabras sagradas, ¿sí? Bueno, antes de pasar a la mística que ya sería para la siguiente etapa, la siguiente parte, me gustaría que comentáramos si es que alguien quiere hacer algún comentario, una duda o una queja. Sí. Gracias. 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 Creo que lo que estás queriendo decir es si se perdió la experiencia religiosa. Ok, sí. Más allá, tendría que ser, como estamos queriendo unificar, tendría que ser poética, ¿no? Tonde lo poético tiene una ligazón con lo sagrado, ¿sí? Claro, eso es lo que estamos queriendo decir, que cuando hacemos estos discursos teóricos racionalistas, estamos diciendo que se transforma también nuestra experiencia. Es decir, si consideramos que el conocimiento solo se adquiere por vía discursiva, argumentativa, donde los ejes son conceptuales, estamos diciendo que la filosofía casi está haciendo de lado la realidad, porque está dejando de lado muchos elementos. El mismo filósofo a sí mismo se ha convertido en una persona que no puede tener pasiones, que no puede ser desbordado por sus sentimientos, en teoría, ¿sí? Cosa que estos filósofos como María Zambrano están diciendo, eso es imposible. Nadie puede, sin pasión y sin amor, escribir lo que estos, digamos, estas teorías, perseguir, perseguir estas teorías, aunque sean filosofías que después nosotros podamos considerar erradas, porque decimos eso es positivismo, eso es cientificismo, eso deja de lado muchos elementos, pero que responde a un afán, a un afán de que el hombre no tenga la necesidad de recurrir a esa experiencia honda a la que tú estás haciendo mención, sino que tan solo con su intelecto, con su razón, con su entendimiento, puede generar conocimiento. Y ahí es donde está el problema. El problema tanto teórico, filosófico, como la negación de experiencias profundas, ¿sí? Por supuesto, no sé si le suena a un amuno, pero un amuno tiene por ahí algunas líneas muy interesantes, donde dice que lo que apela es al hombre, pero al hombre de carne y hueso, al hombre que siente, ¿sí? A diferencia de otros filósofos. Es el hombre que siente el que a él le importa, el que puede tener, entre otras cosas, esta enorme angustia ante la muerte. Y luego vendrán filósofos del siglo XX que nos dirán que prácticamente todo lo que hacemos, todo lo que escribimos, todo lo que reflexionamos es frente a la muerte. No es eludiendo la muerte, ¿no? Haciéndole a un lado, así como que no existe, no. Es al contrario, por los profundísimos sentimientos que nos genera la muerte, que hacemos filosofía, que hacemos poesía, etcétera, ¿sí? Que creamos, sea cual sea el área de la que estemos hablando. No sé si eso te responde o si quieres volver a formular tu pregunta. Sí, claro. Sí, claro. Por lo menos la razón racionalista o cientificista, ¿sí? Que son formas de razón. Lo que estamos diciendo es que hay diferentes formas de razón, ¿sí? Razones que son muy reduccionistas como esta, cientificista, racionalista, que consideran, como mencionaba antes, que el conocimiento es solo producto de una razón teorética. Pero esa es una forma de razón. Por desgracia, fue una razón que se volvió predominante y que a partir de la ilustración se impuso. Pero afortunadamente en el siglo XX hay varios críticos de esta forma de razón. Les voy a mencionar a unos cuantos, a ver si les suenan. Por ejemplo, bueno, ya mencionamos a Zambrano, Unamono. Del lado alemán tendríamos a Adorno, a Horkheimer. Tendríamos dentro del pensamiento judío a Franz Rosenzweig. Bueno, por supuesto, está Kierkegaard, está Nietzsche, ¿sí? Es decir, hay toda una escuela filosófica que, sobre todo a partir de Nietzsche, va a ir tomando cuerpo y que está haciendo también estos señalamientos, estas críticas. Es decir, no es solamente Zambrano y no es solamente, digamos, una gota ahí aislada en el mar de la filosofía del siglo XX. No, hay varios, varias filosofías dentro del siglo XX que están haciendo esta crítica al cientificismo y al positivismo, al racionalismo, a la tradición ilustrada, etc. Claro que no todos lo hacen de la misma manera, pero, digamos, el fondo es un malestar por lo reducido, el reduccionismo que ha hecho esta filosofía heredera de la ilustración y que se fue volviendo cada vez más papista que el papa, cada vez a eliminar más elementos, más racionalista, en un afán de objetividad máxima. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Sí, también. También, y me hace recordar a otro filósofo que no mencioné, que es Paul Ricoeur. También Paul Ricoeur va a desarrollar una filosofía muy potente, muy rica, donde también está cuestionando todo esto. ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, totalmente. Claro, esa es una batalla. Sí, porque si vemos que los estudios medievales nos lo dejan a un semestre, bueno, pues tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que dar otros cursos donde podamos, ya no medievales necesariamente, pero estudiar a Gamen, estudiar a Ricoeur, estudiar a Rosenzweig, estudiar… Es decir, otros autores, otras posibilidades que nos permitan, ahora sí que decir, no, este discurso no es válido, hay otras cosas. Por eso hacemos las jornadas de filosofía de la religión, para que quede constancia de que sí hay otras formas de reflexionar sobre la espiritualidad y no quedarnos, bueno, pues con que todo es positivismo o todo es analítica, sino que hay necesidad de ir a los hermeneutas, que nos ofrecen otras posibilidades, en fin, y de recuperar, bueno, cosas como las que ustedes están haciendo, que por supuesto se enriquecen y enriquecen la formación de nuestros estudiantes, de todos, porque cuando escuchamos a alguien hablar de poesía o de mística o de estética, nos estamos enriqueciendo todos. Entonces, bueno, es una manera como de, por lo menos en nuestra facultad, de tratar de hacer otras cosas, ¿no? Y sí, recuperar a todas estas filosofías y ponerlas como, sí, como materias de estudio, ¿no? Como objetos de estudio. Y creo que sí hay ya un reconocimiento de que no podemos mantenernos en esta división tajante, donde parece que son caminos separados, ¿no? De entrada, pertenecemos a la misma facultad, ¿no? Es en la misma facultad donde todos nos alimentamos y debería de haber, pienso yo, más retroalimentación entre unos y otros, historiadores, geógrafos, ¿no? Entre todos, debería de haber más. Incluso a veces pienso que debería de haber una, digamos, unos semestres de tronco común, de formación, donde viniera a nosotros más cosas, ¿no? Más cosas que nos preocupan como humanistas. Pero bueno, eso nada más es algo que anda por ahí. No hay otra cosa que quisieran comentar sobre este nudo, esta unidad originaria. Bueno. Claro, claro, sí. 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 Pero esto siempre, digamos, un resto de los niños que tienen, se debe a seguir a otro, y a otro, y a otro devenu de los niños que no se debe a haber. Sí. No, sí. Los autores contemporáneos de los que les he hablado, tendríamos que pensar que casi todos, casi todos, están escribiendo sus nuevos pensamientos a partir de las experiencias de las guerras. De la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, del fascismo, es decir, de esta barbarie, como le llaman los pensadores de la Escuela de Frankfurt, que lo que se mostró en este periodo fue que no estábamos tan civilizados ni tan ilustrados, sino que más bien nos habíamos mantenido, habíamos mantenido una buena dosis de barbarie que aflora en estas guerras. Recordemos, no solamente se da el holocausto, no solamente está el franquismo o la guerra civil española, también están las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que no se nos pueden olvidar, pero luego nada más se habla del holocausto y parece que a los japoneses no les pasó nada, ¿no? Y además se olvida, se olvida, se habla, digamos, se pone en Hitler el acento como esta capacidad de barbarie brutal, pero se queda fuera Estados Unidos con la misma capacidad de barbarie brutal. Entonces, hay que recordarlo, no dejarlo fuera. Bueno, estos autores, casi todos, están escribiendo después o entre el periodo de las entreguerras, denominadas entreguerras. Y podríamos decir que el cuestionamiento es ese, ¿qué pasó? Si ya éramos civilizados, si ya habíamos alcanzado formas de organización política, si ya habíamos generado conocimientos científicos de enorme complicación, si hemos generado tecnologías que hablan, bueno, de nuestra enorme capacidad creativa. Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué entramos en este proceso de destrucción? Y ahí es donde nacen estas nuevas filosofías, ¿no? Entonces, podríamos decir, generalizando, las generalizaciones siempre son peligrosas, pero la voy a hacer, ¿no? Generalizando, podemos decir que todos ellos van a los discursos filosóficos a ver qué sucedió. Y lo que encuentran es precisamente que la filosofía tuvo o cometió graves errores al querer ser científica, al querer ser solo una hiperrazón objetiva, y deja de lado precisamente las carencias, las debilidades, las pasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que los conocimientos que fueron generados, podemos considerarlos fruto de filosofías erradas, de concepciones erradas, ¿sí? Y reandar el camino es partir de ese fracaso. Como todo conocimiento, como toda vida, como toda vida humana, o como todo fruto de la vida humana, tiene que conocer el fracaso. Y solo desde el fracaso podemos saber qué fue lo que hicimos, que no fue correcto. Nos llevó a otro lugar y cómo recuperar eso que se perdió. Y es prácticamente lo que hacen estos filósofos contemporáneos, señalar dónde estuvo el error y tratar de encontrar solución a ese error. En el caso de Zambrano, que podría ser el caso también de Unamuno, por ejemplo, de Ortega, es decir, de la tradición hispánica, es señalar que la modernidad dejó de lado algo que para nosotros, y cuando digo nosotros, digo tradición, la tradición que nosotros heredamos también, es decir, la tradición que viene con el hispanismo, que el conocimiento se va a resguardar fundamentalmente en la literatura y en la poesía, más que en la filosofía. Y para nosotros eso es muy importante, porque vemos que tanto en España como en América Latina es en la literatura donde queda plasmado con mayor riqueza las inquietudes, dubitaciones, etcétera, de nuestro espíritu, más que en grandes y monumentales teorías filosóficas. Entonces, bueno, eso para nosotros es importante, y por eso cuando escuchamos a Zambrano, a Ortega, Unamuno, o a Machado, parece que nos están hablando, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma pertenecemos a esa tradición, no del todo, pero es uno de nuestros pilares fundamentales. No sé si te respondí, Margarita. ¿Sí? No sé si te respondí, Margarita. No sé si te respondí, Margarita. Sí, sí. Ella, en algún momento de su biografía, prácticamente su maestra, tienen una relación muy, muy cercana, que luego desgraciadamente va a terminar muy mal, pero en un momento ella es muy importante, ella es muy, muy importante para su concepción poética. Sí, sí. Sí, hay una, sí, es que corresponde a esa misma tradición, ¿no? Por eso te van resonando Machado y Unamuno, etcétera, ¿no? Porque, bueno, además todos ellos, acuérdate que son republicanos y tienen una misma, digamos, preocupación cultural, no solo política, porque la República tuvo preocupaciones culturales profundísimas. Sí, quizás yo podría decir que la valencia sería unificar, ¿no? Esa, 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 esa ya, es una, 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 ¿no? Bueno, pues, felicidades por todo el autor. Bueno, pues, si quieren, hacemos el descanso. Bueno, pues, vamos a continuar. Y ahora vamos a tratar de adentrarnos en qué es esto de la mística visto desde los ojos de los filósofos. Bueno, la primera cuestión, entonces, es que la mística es la búsqueda de unión con los sagrados. Es una vía, una senda incierta. Antes de continuar, tendríamos que tratar de establecer qué estamos entendiendo por sagrados. Y lo que estamos entendiendo es aquello que sostiene la fenomenología de la religión. Bueno, la fenomenología de la religión para establecerse como disciplina, digamos que funda precisamente en la categoría de sagrado el desarrollo de su corpus. Esto quiere decir que no se va a dedicar al estudio de una religión en particular o de algún fenómeno religioso en particular, sino que tomando la categoría sagrado, establece todo, lo establece como un punto de partida y esto elimina grandes problemas. ¿Qué problemas? Por ejemplo, que la fenomenología de la religión tuviera que partir de Dios. ¿Cómo vamos a definir a Dios? No podemos definirla. O que la fenomenología de la religión hablara de una religión en específico. Entonces, bueno, pues lo más seguro es que si estamos en México, habláramos de catolicismo, pero si estamos en Alemania, habláramos de protestantismo, o si estamos en Inglaterra, o ya sí. Entonces, la manera que se reconstruye la posibilidad de realizar estudios sobre la religiosidad, no sobre una religión en especial, sino la religiosidad, como un fenómeno propio de la experiencia humana, es su relación con lo sagrado. Esto quiere decir que no importa de qué Dios estemos hablando, ni de qué culto, ni de qué ritual, incluso si hay fe o no hay fe, o si se es ateo o se es creyente. No importa. Lo que importa es entonces que haya la posibilidad de ahondar fundamentalmente en el desciframiento de la experiencia religiosa. Y la experiencia religiosa tiene como punto nodal lo sagrado. Tal vez ustedes conozcan el texto de Eliade, de lo sagrado y lo profano, donde Eliade hace esta distinción entre el mundo como un espacio sagrado para el creyente, o un espacio profano para el no creyente, o esta relación entre espacios profanos y espacios sagrados, en las sociedades modernas, contemporáneas, donde se están disputando continuamente espacios y concepciones tanto religiosas como no religiosas o secularizadas. ¿Cómo es entonces que vamos a entender esto? Lo sagrado, y aquí va a intervenir otra categoría que es producto de la teoría de María Zambrano, que es lo divino. Entonces tendríamos lo sagrado, lo divino y lo profano. Ahora, ¿qué estamos queriendo decir? Si empezamos por lo profano, nos queda claro que estamos hablando de espacios que no están ordenados, ni regulados, ni en tiempo, ni en espacio, por ninguna divinidad o ninguna religiosidad. Si hablamos de las divinidades o de lo divino, estamos hablando de deidades, es decir, de dioses, de diosas, que en ningún momento son sinónimo de lo sagrado, sino son sus representaciones. Lo sagrado, entonces, es algo que está más allá de lo divino. Es el fondo de donde emergen todos los dioses. Es el fondo de donde emerge toda posibilidad de experiencia religiosa. Y con ello queremos decir que lo sagrado es una experiencia humana. El que experimenta lo sagrado, el que vive lo sagrado, es el hombre. El que recupera su expresión en las diferentes deidades, es el hombre. Y, por supuesto, el que se debate entre espacios sagrados y profanos, es el hombre. Entonces, de lo que estamos hablando, decíamos, es de la experiencia que tienen los hombres en su relación con lo sagrado. Y de esto trata fundamentalmente la recuperación que se hace desde finales del siglo XVIII de esta incipiente disciplina que hoy denominamos filosofía de la religión y que tiene muchos problemas para su definición. Entonces, por eso se ha acordado de alguna manera en denominar la fenomenología porque lo que quiere dar cuenta es de un fenómeno que es el fenómeno de lo sagrado y que da lugar a la experiencia religiosa. Bueno, entonces decimos que la mística es la búsqueda de la unión con lo sagrado. Es una vía, una senda incierta y, como sabemos, muy dificultosa. Lo sagrado es el presunto objeto al que remite la experiencia religiosa y que en algunos textos también se puede definir como el misterio liberador o salvífico. Es decir, la persecución de la unión mística tiene como objetivo la unión con lo sagrado. es un proceso que desemboca en algún tipo de unión o de disolución. Pensemos, por ejemplo, en Santa Teresa que afanosamente busca la unión con Jesucristo. Este matrimonio que ella persigue y que va a ser fundamentalmente el trayecto de su vía mística hasta alcanzar el matrimonio místico. Es decir, ahí hay una unión. En el caso de San Juan, hay una complejidad enorme porque San Juan o Miguel de Molinos quieren diluirse. Esa dilución es la que va a permitir el encuentro con lo sagrado. Y esa dilución de alguna forma si recurrimos a pensemos en la poética o en la poesía de San Juan de la Cruz es gran parte de su trayecto. Se nos está expresando las dificultades de su recorrido para lograr o alcanzar esta dilución y también para alcanzar la unión. El sendero de la mística presenta al menos dos rasgos generales. Una, uno entendido como proceso que tiene determinadas etapas o momentos. Es decir, no es algo que ocurre en un momento dado de manera espontánea sino que va sucediendo. Es decir, requiere de un tiempo. El elemento tiempo es uno de sus factores. No es instantáneo sino que va digamos transformándose la experiencia. Dos, a lo largo del proceso místico puede detectarse una paulatina transformación del concepto de deidad o en términos generales de lo sagrado. A la par que una transformación del propio sujeto místico son estas transformaciones las que hacen posible la coincidencia final, unión, identificación o disolución o dilución perdón con lo sagrado. es decir, que en el trayecto en el trayecto místico al personaje al sujeto místico le van sucediendo muchas cosas. Es una experiencia un recorrido que va transformando su propio ser pero también puede ir transformando su propia concepción de la deidad. Es decir, es una aproximación donde la misma deidad no está estática sino va siendo percibida de diferente manera. Si partimos de la idea de que la mística es una vía, una búsqueda, un proceso, una senda ardua, desértica, oscura, ¿para qué entrar en ella? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, sabemos que el místico está en un esfuerzo denodado por encontrarse. con Dios por lograr la unión con lo sagrado. El texto de Isabel Cabrera nos habla de diferentes experiencias, de diferentes formas, ¿no? Desde los padres del desierto que son cristianos y que en su búsqueda de la unión con lo sagrado recurren a una serie de exigencias ascéticas bueno, dificilísimas, arduas, extremas. Los padres del desierto abandonan las ciudades y se introducen al desierto. Y no solamente eso es un reto, sino que van aumentando la dificultad del reto. por ejemplo, no solamente estar en una cueva o en un X lugar, sino para mantener la atención, la concentración y no caer en la debilidad de las tentaciones, de los llamados del demonio, etcétera, y sostener su concentración se imponen, por ejemplo, exigencias como mantenerse inmóviles, no moverse. Pero no solamente no moverse, sino a lo mejor no moverse porque están solo en un pie. O no moverse estando solo en un pie y no comiendo. Es decir, una ascesis donde hay una mortificación del cuerpo continua y esta mortificación se considera necesaria necesaria para mantener la concentración, para no salirse del proceso y no ceder, no ceder. Los padres del desierto al demonio que más le temen es al que llaman el demonio del mediodía. Es decir, cuando pega el sol, el calor y les da la asedia. y entonces ¿cómo no caer en tentación? ¿Cómo no dejarse llevar por el hambre, el cansancio, el sueño, el dolor? la única manera es continuar dentro de ese proceso. Son lo más cercano dentro de la tradición cristiana a los santones o a setas hindús, donde el ideal es prácticamente desintegrarse, hacerse uno con la naturaleza, casi tendríamos la idea de que pretenden ser como troncos o como ramas del árbol, confundirse con una parte de la naturaleza. Bueno, todas estas exigencias que, por ejemplo, Buda conoce también antes de su iluminación, todas estas exigencias, bueno, por cierto, Buda las abandona, como saben, para entrar en la vía media, porque en algún momento le parece que esto no lo lleva a ningún lado, esto no es más que mortificación y castigo para el cuerpo, pero no le permite alcanzar lo que él busca, que es precisamente la iluminación. Bueno, lo que quiero decirles es que estos son ejemplos de qué tan profunda puede ser la necesidad del encuentro con lo sagrado que la ascesis puede tener estas características que por ejemplo, Zambrano considera que son cruelísimas para el mismo místico, es decir, es como si el místico deseara la anulación de sí mismo, pero en un sentido también físico, donde las necesidades materiales desaparecieran, donde literalmente se están devorando a sí mismos. Bueno, esto nos hace pensar que los místicos por supuesto, eso de su zona de confort nunca fue uno de sus objetivos, más bien el esfuerzo enorme por mantenerse en su proceso ascético es reflejo de su enorme necesidad espiritual, de su gran hambre espiritual, de su necesidad enorme de sentir una trascendencia, de que su vida tiene un sentido, si no fuera porque hay esta idea de que una vez atravesando este trayecto, esta senda, está el encuentro con lo sagrado, seguramente las múltiples exigencias no tendrían sentido. si nosotros quisiéramos verlo con ojos pragmáticos, lo único que nos podría parecer es algo incomprensible, absurdo, incluso aberrante, cómo diablos un señor se le ocurre estar parado en un pie durante días, sin dormir, por supuesto, si se duerme se cae, o sea, qué puede haber detrás para que, como dice el autor de uno de estos libros, estos hombres ebrios de Dios puedan mantenerse, ¿sí? ¿Qué es lo que permite esta ebriedad? Que esta ebriedad continúe, pues, la creencia, la certeza, la fe de que van a encontrar a Dios, y podríamos preguntarnos también por qué en determinados momentos de la historia aparecen movimientos místicos, por qué no es todo el tiempo, por qué en determinados momentos parece que esto se diluye y las vías místicas dejan de tener la presencia que tienen en otros momentos. por ejemplo, en el siglo XVI tenemos un auge místico. ¿Qué ha ocurrido? Podríamos pensar, ¿no? qué está sucediendo para que esto dé lugar a que estos místicos se expongan incluso a ser considerados o herejes o locos. es decir, a que se los lleve la Inquisición o incluso a que puedan ser considerados formas satánicas o expresiones digamos no correctas de una religiosidad. Y sabemos que ciertamente en el caso de San Juan, en el caso de Santa Teresa, está la Inquisición detrás. O sea, no estaban libres de persecución. Sabemos también que ambos personajes hacen una reforma del Carmelo. Y podríamos decir que lo que no les permite su experiencia religiosa institucional, institucional, es decir, la iglesia, ellos la buscan fuera de la iglesia. Y ese es un elemento fundamental. El místico no sigue las vías institucionales, las vías establecidas para el encuentro con Dios. la iglesia no puede ser la mediación. No puede ser la mediación. Porque la vía institucional los limita. y la búsqueda del místico no puede tener límite. No puede terminar con la figura del cura o con el no puede terminar ahí la experiencia religiosa. Es demasiado pobre. Entre otras cosas, sabemos que la iglesia, las iglesias en general, tienen como objetivo precisamente ser intermediarios, mediadores entre las necesidades religiosas o las necesidades de una cierta religiosidad y el contacto con la divinidad. De tal forma que los rituales son organizados y ordenados por la iglesia. Pero lo que muchas veces resulta, como estos casos, es que esos rituales no son sino camisas de fuerza para alguien que está buscando un encuentro con lo sagrado. Podemos pensar entonces que en determinados momentos las vías institucionales tienen que ser rebasadas. Y en el siglo XVI encontramos que no digamos que aunque esté la inquisición o aunque esté el poder brutal de la iglesia, hay seres que se exponen y tienen sus búsquedas de forma individual o de forma particular. Los místicos, ustedes lo saben bien, pueden ser catalogados como enfermos mentales. Sus visiones pueden ser consideradas producto de la esquizofrenia o pueden ser considerados por supuesto herejes. Imaginen ustedes decir que han tenido un matrimonio con Jesucristo. Bueno, ciertamente suena muy hereje, ¿no? Haberte casado con Dios y decírselo a los curas. O sea, no era cualquier cosa. Entonces, hay una exposición muy poderosa, muy fuerte, la que llevan a cabo los místicos. Hay una, por decirlo de alguna manera, hay una entrega a esa necesidad. Y, bueno, eso es lo que podemos considerar que está detrás de alguien que se somete a procesos ascéticos de esta envergadura, que no solamente son, como en el caso de los padres del desierto, mantenerse en estas condiciones de extrema, pues digamos, una vida más que frugal, ¿no? Casi, entre más incómoda, mejor, o un San Juan de la Cruz que tiene que ser de alguna manera encarcelado, encerrado, o Santa Teresa que continuamente está con la posibilidad de que la condenen, ¿no? Bueno, lo que vemos es que independientemente de estas ilusiones que se hacen las instituciones de que van a ordenar y van a contener y van a dar cauce, lo que vemos es que no dan cauce, no contienen y que las necesidades humanas van más allá de las propias instituciones. Y eso lo podemos ver no solamente con la iglesia, sino en general, sino las instituciones no se transformarían, porque las necesidades humanas normalmente son mucho más poderosas que lo que en determinado momento se quiere fijar y se quiere pues de alguna manera conducir o controlar. Bueno, si partimos de la idea de que la mística es una vía, una búsqueda, un proceso, una sendoa ardua, desértica, oscura, ¿para qué intentar en ella cuál es la necesidad? Al encuentro con Dios, un adentrarse en lo sagrado, un encuentro radical, al tratarse de una búsqueda, un proceso en el tiempo, parece invitarnos a detectar sus fases similares y sus afanes. Y así, siguiendo lo señalado por Isabel Cabrera, podríamos distinguir al menos cuatro fases en el proceso. Y las cuatro fases, si leyeron el texto, bueno, pues lo recordarán muy claramente, cómo ella va tomando diferentes tradiciones y lo que está haciendo es tratar de encontrar un elemento que podamos decir caracteriza a los procesos místicos independientemente de qué tradición religiosa, en qué religión religiosa se lleven a cabo. Si puede ser el budismo, hinduismo, cristianismo, etcétera. y ella encuentra que podemos hablar por lo menos de cuatro fases. El inicio, donde el sujeto desconcertado que entra a la batalla, al desierto, a la noche y está herido por la injusticia, el sufrimiento, el sinsentido o en amores inflamados. Digamos, hay un llamado, el inicio el inicio da respuesta a este llamado que puede llegar o llega desde una espiritualidad que ha sido o ha experimentado de alguna forma una necesidad muy profunda, una necesidad de justicia, necesidad de entender o de dar sentido al sufrimiento o de salir del sinsentido o estar enamorada. que es, como sabemos, una de las obsesiones de Teresa. Teresa está enamorada de Jesucristo y también algunos otros místicos. el segundo momento es una larga fase negativa donde el sujeto místico se ve continuamente asediado por las dudas y las tentaciones. Es una etapa dolorosa, difícil y requiere de gran atención y esfuerzo. no podemos dejar, como decíamos hace rato, como los padres del desierto, no se pueden dejar llevar por el cansancio o no se pueden dejar llevar por nada. Tienen que mantenerse firmes en la idea de que están dentro de esa búsqueda, o sea, saber que están en esa búsqueda. El místico sabe que está en la búsqueda, no desconoce que está en busca de Dios o en busca de lo sagrado. Tampoco es algo que a él le llegue digamos por casualidad o por accidente. Él lo elige, lo decide. Hay un proceso entonces también de enorme esfuerzo que es la elección, decidir. por eso tiene tantas dudas, por eso se le aparecen en forma de tentaciones. A los padres del desierto por supuesto se les aparecían muchas chicas, porque ya saben que al demonio le encanta aparecerse en formas femeninas. No sé por qué, pero es una de sus favoritas. Sí, sí. entonces bueno, pues los padres del desierto tienen que alejar esas formas demoníacas y eso requiere por supuesto no caer en la tentación. No solamente de estos demonios femeninos, sino también del cansancio o del hambre. los procesos aséticos entonces, como decíamos hace rato, pues llevan esta, primero la posibilidad de la elección, decisión y por supuesto del cumplimiento del proceso. entonces hay que estar en atención porque no es algo que nos esté ocurriendo por accidente. No es una casualidad, sino que es una búsqueda y si es una búsqueda hay una intención de parte del sujeto. Y como decíamos hace rato, esta intención busca otras vías porque las vías que se le ofrecen no le permiten la magnitud del encuentro que desea. La fase positiva es aquella donde ya avanzado el trayecto hay una intención también o un deseo aflora un deseo de compartir la experiencia. Los místicos no se quedan con la experiencia individual y se la guardan para ellos solitos y no le dicen a nadie. Al contrario, la comparten. Esta búsqueda que ellos realizan es algo que desean expresar. ¿Qué les ocurrió en ese trayecto? ¿Qué sucedió? Y para ello, bueno, pues la tradición que nosotros conocemos escribe sus visiones, escribe sus delirios o escribe de forma poética como lo hará magníficamente San Juan de la Cruz o como escribe Santa Teresa que no es tan buena poeta pero bueno, tiene sus narraciones de cómo es que tiene encuentros con con Jesucristo como son estos encuentros. Entonces, es importante tener presente que para expresar lo que encontraron, para expresar lo que hay en esa experiencia recurren al lenguaje paradójico. es decir, no pueden hacerlo de otra manera porque están tratando de expresar lo inefable, lo inexpresable, lo que no puede decirse de una manera discursiva o argumentativa, sino que tiene que recurrir a estas formas poéticas que sí permiten que dentro de sus expresiones esté la paradoja, ¿sí? O la analogía o el continuo hacer metáforas, ¿no? La necesidad continua de la metáfora porque no hay manera de que se pueda describir el encuentro con Dios de otra forma. O sea, si queremos encasillar el discurso mítico y ponerle las exigencias de una razón lógica, no podemos, lo destruimos, ¿sí? Destruimos esa experiencia por eso decíamos que el cientificismo, el positivismo y todos esos sismos, si algo no reconocen como importante, es precisamente estos esfuerzos, ¿no? Los consideran como parte de una etapa ya superada hace muchísimos siglos, ¿no? Y que solamente son fantasías. es decir, hay toda esta denostación, ¿no? Bueno, por último, un después, una vía contemplativa o una vía práctica. La primera desea prolongar indefinidamente la experiencia unitiva. La segunda, volver al mundo para ejercer lo obtenido, para hacer el ágape o la compasión. esta intención entonces de regresar al mundo, pero regresar sin romper el vínculo que se ha logrado alcanzar. Mantenerse en esta vía unitiva y pues actuar en relación a ella. para Zambrano se perfila en el místico el deseo de ser plenitud ontológica. Decíamos hace rato que estas exigencias a las que se somete el místico son para lograr el encuentro con lo sagrado, con Dios. Y esto de alguna forma es una plenitud ontológica, es volver a la unidad. por eso es plenitud. El místico entonces no solamente está queriendo volver o queriendo tener una experiencia de unidad con lo sagrado como si fuera un objeto más, sino que en ese encuentro está jugándose la plenitud, toda la plenitud de su ser. Es una forma de ser completamente, de completar nuestro ser. Entonces, no solamente es encontrar a la deidad o el encuentro con lo sagrado, sino que el encuentro con eso sagrado es nuestra plenitud, es el ser que por fin alcanza a ser completamente. si no sucede este encuentro, el místico no logra ser, se queda, por decirlo de alguna manera, incompleto, en carencia y estará continuamente buscándolo hasta lograrlo. y su búsqueda le lleva por otras vías que no son las del límite del canon o del ritual o de la iglesia. Dios está precisamente fuera de ese límite y su amor a ese misterio inexpresable impulsa en el caso de San Juan al poema a decir en y a través de él lo indecible mismo a decir a través de la palabra poética lo que ninguna otra palabra consiente indicarnos que lo que dice el poema no puede ser expresado fuera de él y esto es bien importante bien importante porque entonces tenemos que el poema es vehículo es posibilidad de de que esa experiencia mística sea sin esa posibilidad poética no es en el caso de San Juan hay otros que no son poetas replicable ¿por qué no me hablas un poquito más? el artista está muy bien porque da más amplitud sí o sea un compartir con el otro esa intensidad sí sí bueno y aquí vendría tu comentario me lleva a pensar en una cosa muy importante que es que aunque el místico esté buscando a Dios el compartirlo el compartirlo con el otro con los otros es lo que le va a dar como posibilidad a su experiencia que esa experiencia sea en realidad no hay un silopsismo no se queda el místico nada más con su propia experiencia sino que podríamos decir es algo social es algo cultural donde sabemos bien todos nos hacemos a todos la relación entre nosotros es lo que nos hace y por supuesto el místico quiere compartir lo que él ha encontrado las dificultades que tuvo que sortear las técnicas que tuvo que aplicar para poder mantenerse en su experiencia y que claro de alguna manera estas experiencias si son indecibles o inexplicables de una manera racional y claro el artista está más cerca de comprenderla que el filósofo o de expresarla eso no como esta imagen o sea también bueno ese es el punto claro sí exacto 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 son insuficientes no hay necesidades como podemos conocer a la gente especialista que el es el exacto sí 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 Si al escuchar el cáncer 5, puedo experimentar esa misma experiencia, vaya la de la mente, a través de un baje poético, y estos vídeos, no, seguimos los teóricos de la música, dicen, bueno, sí, no quiere dar, no quiere transmitir su experiencia, pero no es suficiente. No, 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 no. No, 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 no Y bueno, uno lo puede hacer en ese ensayo, ¿no? Voy a leer toda la atención con la inspiración, el cántico espiritual, a ver si puedo elevar un poco. A ver si hay algo, algo me llama. Sí, sí. Yo creo que es una experiencia estética. Sí, sí, a ver, Isai. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, es que es una guía, ¿no? Él escribe una guía. Gracias. 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 Sí. ¿Qué quiso decir? Con todo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces no quiero decir preguntas que sigan para que uno experimenta a través de... ...se estáis aprendiendo. Yo, por ejemplo, una monja o alguien que tiene que ser, basta con saber lo que su elemento es, basta con saber lo que su elemento es, basta seguir el camino ortodoxamente, como me dijo él, no sé, porque ahí hay otra cosa, un elemento que es, no sé cómo diga lo que su elemento es, que es el elemento. Si Dios, nosotros no tenemos el nombre de las cosas, para llegar a la comunidad, yo puedo seguir eliente, como alguien del Padre de Ulquilio, que es un niño que estuvo ahí, que existe casi a mi, que se subió a una, a una familia, a un, a un, a un, de 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 a un, como, es un ejemplo, que es un ejemplo. En una columna, nunca sale, nunca sale, no baja, ni a comer, ni a hacer todas las necesidades sociales. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué significa eso? El propio presidente, como muchos de mis hermanos, como el mundo que tiene que ir a otro padre del desierto, decidí yo que subiéndose a la ciudad, a la ciudad, es que sería sanitar la unión que no se le ocurre. La propia sanitaria también significa las prácticas que tienen que ser en la ciudad. Dice, no se trata de ser en la ciudad, no, hermanas, no porque dejen de ir. Incluso las critican, ¿no? Porque dice, a ver, ustedes deben de llevar una vida de más ética. No andan criticando si una o otra, ¿cómo se puede dar cuenta cómo se manejaban las cosas del momento? ¿Cómo se puede dar cuenta? La reforma del camino. Pero ella da interés entre las mujeres también, hay mujeres, y pasiones, y todo eso. Pero aún así, aunque ustedes quisieran llevar una vida de más ética extrema, no hay garantía. Tiene que ser un momento de la vida, que no hay garantía de que se pasa la vida. Y que me explique, no quisiera invitar a ti en un momento, a un momento, a un momento. Es que es un dogma, es que es un dogma la gracia. Sí, es un dogma. ¿Perdón? Pero, bueno, depende de qué, San Agustín, que es el que plantea por primera vez el problema de la gracia en el cristianismo, él dice que tú, no. O sea, Dios es el que te da la gracia. Sí, uno tiene que estar anhelando la gracia, ¿no? Pero la gracia, no hay manera de conseguirla, aunque se va a hacer el problema con los protestantes, ¿no? Que como se eliminan muchos sacramentos de, digamos, sus rituales, los rituales protestantes, se eliminan muchos sacramentos, entre ellos la confesión, etcétera. Entonces, es más difícil saber si Dios ya te perdonó o no, o si Dios te ve con buenos ojos, o etcétera, etcétera. Y la fe, la gracia, es lo que te salva. Bueno, pero tampoco es garantía. Sí, no, bueno, gracias. Gracias. Sí, de alguna manera en el catolicismo hay más vías, digamos, más mediaciones con lo sagrado, ¿no? Con Dios. Y en el protestantismo hay menos. Sí, sí. 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 Gracias. ¿Eso también es budista? Sí, qué raro, ¿no? Sí, ¿no? Un español que seguramente nunca fue a Oriente, ¿no? Supongo. Qué curioso. Exacto. Sí, ocurren así estas cosas. Sí, sí, qué curioso. Pues sí, la experiencia religiosa, pues sí, no hay manera de decir cómo. Perdón, ¿querías decir algo? Sí. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué trabajo más interesante ese de hacer cosas de religiones comparadas? Bien, bueno, pues estábamos entonces en que María Zambrano, para ella, se perfila en el místico el deseo de ser, y decíamos de ser plenitud ontológica. Y su búsqueda le lleva por otras vías que no son las del límite del canon. Dios está precisamente fuera de ese límite, y su amor a ese misterio inexpresable impulsa a San Juan, al poema, a decir en y a través de él lo indecible mismo. Bueno, recordemos que recuerda esta forma del oximorón continuamente, ¿no? Formas que hablan de sinsentidos aparentemente, ¿no? Y esta es una técnica, en el sentido correcto de la palabra, de poder hacer alusión a aquello que no puede ser dicho de otra manera. Solo la posibilidad poética, decíamos, soporta y resiste la tensión de los elementos que no se corresponden en primera instancia. Esto no puede ocurrir en otra forma, digamos, discursiva, ¿no? El poema lo permite. Solo el poema y su palabra autónoma pueden dar cuenta de la realidad que se encuentra más allá del límite. No conocemos otra forma oral o escrita. Bueno, tal vez la música, las artes, ¿no? Las artes son las que nos permiten. Bueno, un poquito sobre esta relación entre poesía y mística. Es la poesía un saber de experiencia que no renuncia a ninguna parte de la realidad, por más sinúscula que parezca. Es ella la que rescata lo que parece a primera vista incomprensible, la que salva la riqueza y complejidad del mundo. En suma, es la poesía la que permite al poeta místico que la realidad más contradictoria y recóndita no se pierda. El saber metafórico, cuyas imágenes abren a lo inexpresable por la vía de la razón, o sea que la vía de la razón no puede dar cabida, saber que puede contener el camino y el lugar, el ascenso y el descenso, el desasosiego infernal y la paz del abandono. La palabra poética es capaz de mantenernos en la corriente de impresiones, de guardar otra relación con el tiempo, en la cual este evidentemente no es lineal. La palabra poética, en síntesis, no se refiere a algo, sino que es algo. Es la existencia de ese algo al que se refiere. La verdad que nos muestra el poema es inaccesible por otros caminos. La poesía es el decir capaz de asumir en sí toda la realidad. Y, bueno, pues las artes, ¿no? Aunque claro, la flexibilidad de la palabra poética permite que haya oximorones, y que los podamos decir que nos ven maravillosos. Lo metafórico permite descubrir, más allá de un planteamiento formalista, la ambivalencia misma de la experiencia mística. Por eso podemos decir que esto inexpresable, esto que decimos en oximorones, porque no lo podemos decir de otra manera, es porque la experiencia misma es contradictoria. O sea, no es una experiencia que no está enfrentando al místico continuamente, ¿no? Al contrario, es un enfrentamiento continuo, es un proceso de una enorme intensidad, de una enorme tensión. El místico está continuamente tensionado por su búsqueda. Entonces, nos quedamos con la idea de que el poema, el oximorón, la metáfora, la analogía, todo esto, nos permite acercarnos a eso inefable, porque la experiencia mística en sí misma es inefable, es contradictoria y es paradójica. ¿Sí? Por eso no podemos describirla de forma racional, ¿no? Utilizando la lógica, utilizando un sentido lógico, sino que continuamente estamos, decimos algo, pero no podemos continuar, lo tenemos que dejar, o tenemos que poner su analogía o su oponente. Hacer mención continuamente de estas tensiones que la experiencia está suscitando. No solo es lo inefable de la experiencia mística, de lo que dan cuenta el decir poético, sino también de lo arduo de la vía del deshacimiento, del propio ser para alcanzar otro, del vaciarse de una interioridad hasta entonces única posibilidad de reconocimiento, para llegar a otra aún imposible. El poeta místico emplea entonces los procesos dignos de la poesía, paradoja, imagen, metáfora, ninguno de ellos es un fin en sí, pues más allá de estos está su significado verdadero, donde las imágenes, más que espejos, son así, ventanas. Y eso lo dice Ramón Chirau, esto es una línea de Ramón Chirau, que las imágenes, más que espejos, son así, ventanas. No nos están mostrando a nosotros mismos, sino que nos están abriendo a otras realidades, a otros paisajes. Y esta momentánea transparencia, esta transmisión de una experiencia indecible, exige necesariamente la ruptura del lenguaje en el centro mismo de sus significaciones comunes. Y esto está, esta tensión continuamente la tiene que mantener el poeta. Porque la experiencia es el éxito. El místico desnudo de todo, de apegos sensibles y apegos intelectuales, debe someterse a un largo proceso de purgación y purificación. La noche es el símbolo de la fase negativa, y en ella se trata también de vaciarse, de quereres y saberes, y adentrarse en una senda donde deja de saberse lo que antes se sabía y no hay dónde arrimarse para encontrar consuelo. El camino del desapego exige una profunda introspección y una concentración constante en los obstáculos que se presentan. Y así como una atención en Dios, en un Dios Eros, que nos ha enamorado y que nos espera al final de esa noche, como un dulce rayo de tiniebla. Pero no es para todos el rayo de tiniebla, pero es una metáfora. ¿En cinco? Sí, en cinco. Sí. Podríamos resumir la fase negativa como una etapa larga dentro de la búsqueda mística que se caracteriza por ser básicamente un trabajo introspectivo cruzado por la presencia de dos afanes, la conquista del desapego, la concentración en lo sagrado o el amado y la obtención de un cierto conocimiento oscuro, una palabra que sintetice una intuición liberadora. Bueno, pues esta sería entonces el trance, el recorrido, aquello que le sucede al místico y que, como decíamos hace rato, para poder transmitirlo, recurre a estas formas de la escritura. Y con esto termino. Pues muchas gracias. Muy bien. Pues no sé si quieran comentar, hacer comentarios. Sí. El mismo Dios. El mismo Dios. Ok, ya te entendí. Lo sagrado, decíamos hace rato. Bueno, lo sagrado es una experiencia humana. ¿Sí? Es la experiencia humana que puede producirse frente a múltiples deidades o divinidades. Es la experiencia humana que puede producirse frente a múltiples deidades. de miles de miles de deidades. ¿Sí? Y esta experiencia, entonces, de donde nacen las deidades, deidades que, repito, expresan o representan lo sagrado, provienen de esa capacidad humana de experimentar lo sagrado. Por eso, podemos decir que incluso quienes no reconocen como el budismo una deidad pueden experimentar. No, a ver, qué bueno que me lo preguntes porque entonces se presta confusión. No es que nosotros consideremos que lo sagrado somos nosotros. No, es una experiencia que nosotros tenemos. Por ejemplo, la experiencia de la finitud es una experiencia humana. O la experiencia estética es una experiencia humana. Está en nuestras facultades poderlas experimentar. No sabemos si hay otros seres que lo puedan experimentar. Lo que sí sabemos es que eso nos constituye. Entonces, cuando decimos que la experiencia de lo sagrado es algo que no importa si hay una deidad o no importa de qué deidad estés hablando, porque lo que está en el núcleo, lo que permite que esto suceda, es la capacidad humana de experimentar. ¿Sí? Por ejemplo, podemos pensar que en algunas otras formas de religiosidad, lo sagrado se expresaba en un árbol, en una ceiba. ¿Sí? O en un monte. Bueno, hay desde estas formas de relacionarse con lo sagrado, a partir de diferentes objetos propios de la naturaleza, como pueden ser los montes, los ríos, los árboles, la lluvia, la luna, etcétera, a pasar a otro tipo de representación de lo sagrado. Sabemos que una de las últimas formas de representación de lo sagrado es la abstracción. Es decir, pasamos de algo muy concreto, como puede ser la ceiba, a un dios que no se puede ver su rostro. ¿Sí? No se le puede ver, no se le puede tocar, no se le puede oler, no se le puede… O sea, no hay manera, ¿no? Es decir, es una abstracción total. O sea, que podemos ver los cambios que hemos experimentado. No quiero decir que unos sean mejores que otros, simplemente que hay diferentes formas de experimentar esta experiencia de lo sagrado. O, por ejemplo, la construcción de pirámides, las pirámides para que propiciaran este encuentro, esta experiencia de lo sagrado. O sea, hay múltiples formas. Lo que sí podemos entender es que esta experiencia de lo sagrado es parte fundamental de lo que denominamos vida cultural. O sea, que si cercenas esa parte, como quisieron hacerlo positivismos y compañía, cercenas toda posibilidad de comprender la vida humana. Y, bueno, eso en relación a lo sagrado, ¿sí? ¿sí? ¿más o menos? ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, pues, 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 pues para la experiencia de los sagrados, pero los físicos que salen de ellos y se dicen más, entonces, si están igual, ponen una serie de pasos, también se volvería un nuevo dogma, unos nuevos síntomas, entonces también estaría padre como analizar también cómo estas nuevas formas radicales, porque se empiezan a, en lugar de convertirse en una unión amorosa y se activan, si están igual, ponen una cuestión, si están igual, ponen una cuestión, se activan, ponen una cuestión que también se sabe hacer, tal vez no están ligados y no pueden ser casados, no pueden ser casados, sino que también se tienen una cuestión humana que quizá de todo eso realmente saldría, no lo ha letrado. Sí, sí. Gracias. 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 Bueno, ellos no lo buscan, pero la iglesia sí busca a Carlos. O mejor ellos no. No, no. No, no. No, no. Bueno, pues un cuantísimo aplauso a la doctora. Pues muchísimas gracias. Gracias.